Vamos a cosechar pimientos Sí Que tenemos un montón Vamos a empezar Hay pimientos chiquititos A ver Pimientos medianitos Hay un montón te digo Que lindo Me encantan las pimientos Después vamos a ver de poder frisar Igual esta es la primer tanda que estamos sacando La primer tanda Estas plantas ya tienen dos años Es verdad, el año pasado no nos dio mucho Y esta, no sé si se acuerdan Es la que se la habían comido todas las hormigas Y está hermosa Ya tiene pimientos, pimientos Te sigo Flor Dale Acá que estamos Las calabazas están atrás también Cosechando pimientos Qué lindo Flor Hoy qué día es A mí me gusta saber el día Hoy me parece que es 29 29 de noviembre del 2022 Este vamos a sacarlo, mira, bicolor La planta es como que dio un montón Y bueno, ahora le vamos a sacar pimientos Para ver si van a dar pimientos más grandes Si querés uno verde Lo sacás antes Pero no, con todos los que hay rojos Saquémos los rojos Me gusta más el pimiento rojo Uy, mirá ese verde qué grande que está Este verde está enorme Vamos a ver ¿Se ve ahí? Ahí estoy metiéndome Sí, se ve Espectacular Flor, podés tener esto que voy del otro lado yo Vale Vamos para el otro lado Yo también porque Así estamos Vamos a alejarnos ¿Qué? Alegría, gracias Dios Mirá lo que es eso El año pasado muy poquito nos vio Y este año ya un montón Voy a ver por dónde puedo pasar Porque ya están creciendo las calabazas Mirá A ver Dale, yo te tengo acá Eso Sí, coseché Qué lindo A ver, agarrate otro más Voy a cosechar Yo te tengo el tronquito como para Me encanta Y vos tirá Gracias Jesús Gracias Diosito Impresionante Mirá que acá hay más Hay que más Hay uno verde Mirá Mirá, mirá qué lindo Este también es bicolor Tienen como forma de flor Marmolados Sí, parecen como tomatitos también No sabemos la... Qué especie es Qué especie Nosotros tomamos semillas De tomates que hemos comprado hace mucho Pimientos Pimientos Me parecen tomates De tomates también Mirá, mirá qué lindos Y acá atrás hay más A mí me encanta mucho una ensalada No, una ensalada no Una salsa Criolla Sí Salsa Y también asados O sobre la hornalla Directamente Sí Quemaditos Y me gusta la salsa criolla Esa que se hace con pimiento frío Cebolla Un poquito de ajito Mirá, parece un pimiento en flor Ay, qué lindo Estos están medio moraditos ¿Los dejamos? Los dejamos que se pongan rojos Dale Bueno, los queríamos compartir Y esperemos que les guste Y que tengan buena cosecha ustedes también Listo Chau Gracias Dios Gracias